Bueno, diputados de la Democracia Cristiana oficiaron a la Contraloría para fiscalizar a las autoridades de las Fuerzas Armadas, esto luego que se revelara esta indagatoria que busca esclarecer el patrimonio del excomandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba. Queremos profundizar en este tema y para ello tomamos contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Un saludo a ti y a todos los telespectadores. Ustedes denunciaron el día de hoy que las autoridades militares incumplieron con una obligación de presentar sus antecedentes patrimoniales. ¿Qué fue lo que se presentó y qué finalmente es lo que ustedes están viendo que hay? Efectivamente, Matilde, a través de una coordinación que estamos realizando con el diputado Gabriel Silver, el diputado Marcelo Chávez, y donde vamos a hacer una serie de acciones de fiscalización, hoy día remitimos oficio, perdón, ayer remitimos oficio, hoy día lo dimos a conocer públicamente, porque ayer tuvimos también sesión en la Cámara de Diputados, y remitimos oficio a la Contraloría para que proceda a certificar lo que para nosotros sería un incumplimiento de la ley respecto de la obligatoriedad de la declaración de patrimonios e intereses, y certificado ello, proceda a abrir investigación, sumario eventualmente, y aplique las acciones pertinentes. ¿Por qué? Porque revisadas todas las instituciones, no sólo del ámbito de las Fuerzas Armadas, sino también las de orden y seguridad pública, entiéndase, en este último caso, carabineros e investigaciones, no logramos acreditar declaración de patrimonios e intereses de ningún general, salvo, y quiero ser muy preciso en esto, salvo en el caso de la Armada con sus almirantes, es decir, los almirantes y la Armada sí acreditan y sí han cumplido con esa declaración de patrimonios e intereses, pero no así el resto de las instituciones armadas, tampoco las de orden y seguridad pública, y en el caso del Ejército, ningún, por tanto, general, salvo el comandante en jefe, pero no obstante que él tiene su declaración de patrimonio e intereses, me refiero a la actual, al general Oviedo, no aparece ningún valor respecto a la declaración que él hace, ni fiscal ni comercial. Hay un mandato de ley en términos de que la declaración de patrimonio e intereses debe ser pública, debe levantarse, es una obligación, y usted comprende que los altos mandos y las más altas autoridades en estas instituciones son precisamente los generales, y de él dependen, o de ellos, mejor dicho, todos los procesos en los distintos ámbitos y todas las decisiones en los distintos ámbitos, y cuando lo que está en juego o se está cuestionando, y me parece bien que se cuestione y se investigue, no solo por los organismos regulares, sino también, por ejemplo, por la información de prensa y el periodismo investigativo, es precisamente estos altos y abultados patrimonios como el del ex comandante en jefe del ejército, Fuente Alba, al que han hecho mención antes de esta entrevista. Usted comprende que lo que está en juego es la realidad entre los ingresos de un oficial y el patrimonio acumulado durante su ingreso, como puede ocurrir respecto a cualquier autoridad, y por lo tanto tiene que estar en el ojo público a través de estas declaraciones de patrimonio e intereses, que las nuevas leyes de prioridad, además, hacen mucho más severo. Al constatar que ello no es así, hemos oficiado la Contralía ayer, hemos dado a conocer públicamente esto hoy día, en términos de solicitar la certificación de lo que hemos contratado, y de ser así, creemos que así es, hemos acompañado los antecedentes, investiguese ello y eventualmente aplíquese las acciones que correspondan. Diputado, ¿podría haber algún indicio hasta el momento de dónde provendría este enriquecimiento que tiene el ex comandante en jefe, Fuente Alba? Eso le va a corresponder a la justicia penal acreditarlo. Nosotros solo en el ámbito de nuestras competencias podemos ir aportando antecedentes o abriendo cursos investigativos o constatando incumplimientos legales como este de las normas de acceso a la información pública y la obligatoriedad de tener suscritas y publicadas en las respectivas webs las declaraciones de patrimonios e intereses, porque eso es lo que permite además hacer un seguimiento a cabalidad por parte de los organismos reguladores, fiscalizadores, de manera que no estoy en condiciones de poder acreditar ello, pero sí o poder tener yo los indicios certeros de esa respuesta, pero sí es evidente que en un contexto en que tenemos una ley reservada del cobre que algunos venimos planteando hace años, que no puede tener el sistema de administración que tiene, donde hay miles de millones de dólares, ojo Matilde, miles de millones de dólares cautivos solo para la posibilidad de adquirir sistemas de armas, a tal punto que frente a terremotos y catástrofes desastrosas, obligan a nuestros expresidentes o presidentes, Piñera primero, Bachelet después, incluso a petición de algunos parlamentarios con quien habla, a hacer leyes especiales para poder disponer de esos recursos, de lo que vende Codelco, ni siquiera de sus utilidades, es decir, gravosa además para la minería estatal y pública, con un nivel de oscurantismo que aún no logramos que el texto de la ley reservada del cobre sea público. Hoy día vamos a tratar, en un proyecto de ley que hemos presentado junto al diputado Piloski, que se haga público ese texto en votación que tenemos en la Comisión de Defensa a las 6 de la tarde, 18 horas, usted comprende que con ese nivel de oscurantismo, no cumpliendo normas legales que obligan a levantar las declaraciones de patrimonio de intereses y muchos temas más que estamos fiscalizando en este minuto, con los diputados que he señalado, Chávez, Piloski, Gabriel Silver, etc., nosotros tenemos a lo menos un nivel de relajo total en el Estado respecto del control de la administración y financiamiento del sector defensa, inversión de esos recursos, que evidentemente puede ser la base de algunos de estos enriquecimientos ilícitos. Ahora, yo le preguntaba por los indicios de que, de dónde podría venir este enriquecimiento, porque usted precisamente es parte de esta Comisión de Defensa y está investigando desde hace ya varios meses el tema Milico Gate, lo hemos conversado aquí mismo en el estudio, por eso se lo pregunto, ¿podría haber alguna relación entre aquello y este enriquecimiento o las aristas son muchísimas y no hay ningún hilo que a usted, hasta el minuto, después de toda la investigación que se ha realizado, le permita llegar a eso? Sí, podría, no quiero eludir su pregunta, sí podría haberlo, claramente podría haberlo, podría existir, porque evidentemente uno de los negocios, Matilde, más lucrativos del mundo es evidentemente la venta de armamento, no sólo el que se hace en el mercado negro, sino también el que se hace formalmente, legalmente, entre Estados o entre empresas proveedoras transparentemente de sus servicios, pero todos sabemos la cantidad de problemas que los Estados, los gobiernos, Chile no está, exento de ello, tiene o sufre producto de la compra de sistemas de armas y de equipamiento de todo tipo, y evidentemente cuando un Estado, un país como Chile, ha invertido la cantidad de plata que ha invertido en sistemas de armas, miles de millones de dólares, y mantiene acumulados fondos por cerca de 5 mil millones de dólares a la fecha, sólo para compra en sistemas de armas, y los sistemas de control no son los adecuados, y está demostrado que no son los adecuados, llegamos a estos paroxismos de personal de menor graduación gastando miles de millones de pesos en el casino Montichello de mi distrito sin ningún tipo de control, a mi juicio incluso, y a nuestro juicio, los diputados de la democracia cristiana, hay un no obrar adecuadamente, por ejemplo, la unidad de análisis e inteligencia financiera en nuestro país, aunque ellos digan todo lo contrario, y también estamos investigando esa arista, pero claramente tiene que existir una vinculación respecto de la ley reservada, respecto de los fondos, respecto de su administración, y también de su inversión, porque ahí hay negocios millonarios, y usted comprende que los niveles de decisión de esos recursos están en nivel de generales y almirantes. Ahora, diputado, usted es el 9 de enero, invitaron al ex comandante en jefe, Juan Miguel Fuente Alba, a declarar precisamente ante la comisión, y él lo que dijo fue, me abstendré de concurrir a la invitación que me formulara, toda vez que para colaborar eficazmente, es indispensable hacer una detallada referencia a diversos sistemas, procedimientos, control existentes y creados en el lapso que se investiga, que resultaron vulnerados y tuvieron como consecuencia este fraude fiscal, pero aquí lo importante es que él se abstiene de concurrir a esta invitación, una parte de una carta que les hizo llegar a ustedes, ¿lo van a volver a citar? Sí, sí, sí. Mire, esa explicación tiene sentido en tanto cuanto usted tiene el tiempo adecuado y tiene la voluntad de hacerlo, de requerir los antecedentes, en la época que usted fue comandante en jefe, me refiero al general Fuente Alba, lo recopila, lo recaba, lo sistematiza y efectivamente los entrega a la comisión. Si solo es una buena frase, viene armada jurídicamente y comunicacionalmente también para eludir una comisión, evidentemente que no nos parece, pero la información que tenemos en la comisión es que sí habría voluntad de él para concurrir y que esto se materializaría la próxima semana, incluso no acá en Valparaíso, nosotros tenemos la posibilidad, usted lo sabe, Matilde, de sesionar también en Santiago, en el ex congreso, en nuestra infraestructura e institución tradicional de Chile, en Santiago, el próximo lunes. Esperemos que eso se materialice, nosotros vamos a insistir en ello, también estamos evidentemente evaluando lo que significan las normas de obligatoriedad de comparecencia en las comisiones, un tema que da para mucho, pero no debe ser a nuestro juicio tan simple como que... Ya no tiene ninguna obligación. Exacto, pero eso no debiera ser así. Quien ha prestado una función en el Estado no debiera quedar exento y eximido, por tanto, de comparecer a cualquier instancia de fiscalización porque dejó de ser funcionario público, dejó de ocupar un cargo de autoridad o dejó de ocupar un determinado puesto y eso también nosotros lo estamos analizando, pero en lo concreto estamos insistiendo en virtud de las normas actuales y entendemos que esa disposición estaría para la próxima semana. Evidentemente que si así no ocurre lo representaremos públicamente. Ahora, a nivel ético, ¿qué juicio le merece este enriquecimiento que va desde un monto determinado hasta otro que es muy distinto a lo que él podría haber ahorrado, incluso si hubiera ahorrado su sueldo completo durante los años que fue comandante en jefe del Ejército? ¿Qué juicio de valor le merece? ¿Ético? Algunos incluso han hecho, Matilde, un ejercicio de colocar ese sueldo de general durante toda la carrera en el Ejército, me refiero a PP, 30 años, y esa suma sin gastar un peso no supera los 1.500, 1.600 millones de pesos. O sea, como si siempre, no sé si me expliqué, hubiera sido general y con el sueldo de general como si nunca hubiera tenido otro grado en el Ejército y proyectado en 30 años a PP 1.500, 1.600 millones y lo que está saliendo fruto de la investigación es un patrimonio cercano a los 3.000 millones de pesos. Obviamente no tiene ninguna lógica. Los puestos de servicio en la Administración Pública son de dedicación exclusiva salvo situaciones muy, muy excepcionales. No lo es en el Ejército, menos en la comandancia del jefe, menos en el general Lato. de esa institución y por lo tanto, evidentemente, tiene que haber una clarificación total. Podría ser permitido que alguien por herencia, legítimo, por una sociedad en que participara a través de la familia y que hubiera hecho muchas y buenas inversiones durante larga data, pudiera acreditar, evidentemente, un patrimonio de complemento donde no ha participado directamente ni ha tenido una directa injerencia. Por eso he dado dos ejemplos concretos en que ello puede ser posible. Pero no aclarado así, evidentemente, aquí hay una situación muy oscura, muy extraña y que merece el más absoluto reproche ético y, por cierto, no solo ético, sino de investigación por la justicia en los ámbitos que corresponda. Lo último, diputado, usted dice que lo está citado y así ha dicho que va a concurrir el próximo lunes a la comisión. ¿Esta comisión va a ser abierta o va a ser cerrada, como son algunas comisiones? Le agradezco la pregunta porque soy permanente defensor de que tanto la Comisión de Defensa como esta investigadora especial de lo que se ha denominado el Millicogate no funcionen bajo la reserva. Es más, quiero adelantarle que a propósito de la discusión de nuestro proyecto de ley para que la ley reservada del cobre deje de ser secreta. Si usted no la puede leer, Matilde, a nosotros nos cuesta mucho acceder a ella, no se hagan ante salas secretas para analizar el proyecto de ley. Así que, por lo menos, mi opinión sobre el particular es que no sea secreta. En la comisión de investigadores yo no soy titular, yo soy titular de la comisión de defensa, pero voy a participar igual, tenemos ese derecho y yo por lo menos no soy partidario bajo ningún respecto que pueda existir algún nivel de secreto o reserva. Y es más, un bloqueo a la prensa para poder informar y cubrir adecuadamente sobre el particular. Diputado Ricardo Rincón, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes.